tienes que saber esto muy importante conoces todo sobre la papaya a quien no le gusta la papaya no sólo es una fruta blanda sino también de consistencia mantecosa y muy jugosa esta última característica la convierte en la fruta predilecta durante el verano aunque también se puede ingerir en otras estaciones la papaya pertenece a la familia de las caricáceas formada por 71 especies de árboles sin ramas que producen grandes frutos y crecen en regiones tropicales de áfrica y sudamérica existen otras especies que pertenecen al mismo género que el papayo común del que procede la papaya cuyos frutos no son comestibles esta fruta ocupa el primer puesto mundial en lo que a exportación se refiere y el perú es uno de los países que la produce a continuación propiedades nutritivas el agua es el principal componente de la papaya seguido están los hidratos de carbono la mayoría simples aunque en pequeñas cantidades por lo que su valor calórico es bajo destaca su aporte de potasio y es una fuente muy importante de vitamina c así como de provitamina la papaya contiene pequeñas cantidades de una enzima la papaína que ayuda a digerir las proteínas la vitamina c interviene en la formación de colágeno huesos y dientes glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones el beta caroteno se transforma en vitamina a en nuestro organismo conforme este lo necesita la vitamina a es esencial para la visión el buen estado de la piel el cabello las mucosas los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico ambas vitaminas cumplen además una función antioxidante el potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula la papaya es una buena fuente de fibra que mejora el tránsito intestinal para que tengas una idea te presentamos la información nutricional de 100 gramos de papaya calorías 43 kilos de calorías proteínas 0.5 gramos hidratos de carbono 10.82 gramos grasas totales 0.25 gramos colesterol 0 miligramos vitaminas y minerales vitaminas y minerales vitamina b 10.02 miligramos calcio 20 miligramos vitamina b 2 0.02 miligramos magnesio 21 miligramos vitamina b 3 0.3 miligramos fósforo 10 miligramos vitamina c 60 miligramos potasio 182 miligramos potasio 182 miligramos vitamina e 0.3 miligramos sodio 8 miligramos propiedades para la salud la pulpa de la papaya es muy fácil de masticar tragar y digerir por ello es ideal para personas mayores con problemas ventales o con estómago delicado o digestiones pesadas como mencionamos anteriormente la papaina es una enzima proteolítica que deshace las proteínas de los alimentos esta es similar a la pepsina que está en nuestro jugo gástrico convirtiendo a la papaya en un alimento bueno para la digestión resulta ser una fruta muy adecuada para combatir afecciones digestivas tales como la gastritis la hernia de hígado la pirosis o acidez entre otros ya que contribuye a neutralizar el exceso de acidez del estómago su acción suavizante y antiséptica sobre las mucosas digestivas la hacen muy útil en caso de gastroenteritis y colitis de cualquier tipo la papaya es una fruta dulce refrescante y de fácil consumo rica en sustancias de acción antioxidante motivo por el cual es adecuada teniendo en cuenta además sus propiedades nutritivas para todo tipo de personas niños y jóvenes adultos deportistas mujeres embarazadas o madres lactantes y personas mayores si tienes alguna pregunta sobre este vídeo por favor déjala en los comentarios trataremos de responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinterest hasta pronto suscríbete al canal